Hola de nuevo mis queridos amigos, ya estamos de regreso con otro vídeo más de electrónica Núñez Tutoriales. Como ves, otra vez tengo acá una pantalla LG que nos está representando una falla común. El modelo de esta pantalla es 32LF585B y como siempre yo lo conectaré a la red eléctrica para que tú puedas ver cómo es la avería que está representando. Muy bien, ahí encendió y como puede observar tenemos pantalla blanca con imagen negativa. Este es un típico problema en estos televisores de la nueva generación. Y nosotros que nos dedicamos de lleno a la reparación de este tipo de problemas, sin duda observamos esto y sabemos a qué zonas o a qué lugares debemos de trabajarles para resolver este problema. Cabe mencionar que esta falla, pues según se puede analizar acá a simple vista, es un problema del IC corrector de gama. Por tanto, nosotros vamos a aplicar las técnicas y los métodos que conocemos y aplicamos comúnmente para buscar resolver este problema. Si tú estás interesado sobre la información que vamos a presentar en este día, quédate hasta el final del video y así tú también vas a reforzar tus métodos y técnicas de reparación en los televisores de la nueva generación. Muy bien, amigos, si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban y así pues podamos ayudar a que este canal se fortalezca muchísimo más. Acuérdate también de dejarnos un like para que YouTube vea que este video es importante para ustedes. Muy bien, procedemos a trabajarle. Muy bien, amigos, ya lo hemos desarmado y observen lo que hemos encontrado por acá. Guau, aquí sí, esto es bastante, bastante complicado. Acá tenemos, pero una invasión completa de este tipo de insectos. Acá en mi país se conocen como pacacas. No sé cómo le llaman en tu país, pero como puedes observar, hay una invasión total. Cuando tenemos este tipo de problemas con estos insectos acá en los televisores, muchas veces se vuelve difícil resolverlo porque ellos dañan completamente todos los circuitos. Muy bien, vamos a proceder a limpiarlo. Ok, ya hemos retirado todo esos montón de insectos que teníamos ahí y ahora pues ya hemos dejado bastante limpio lo que sería la parte superficial de la pantalla para poderle trabajar. Aunque también recuerda de que acá debajo de este protector metálico, probablemente siga habiendo muchísima más suciedad o incluso muchísimos más insectos. Y para la reparación de esta pantalla, si resolvemos el problema del panel, va a haber que desarmar completamente la pantalla y hacer una limpieza general a este televisor. Muy bien. Muy bien, ya hemos retirado el protector metálico y observamos por acá que todavía tenemos muchísimos muchísimos residuos de lo que sería la suciedad de estos insectos. El problema muchas veces con estos insectos es de que el orín de ellos sobre la tarjeta de circuito impreso es altamente dañino porque eso pudre las líneas de circuito impreso o las soldaduras directamente de los cables flexibles de los chip cove. Ok, acá solo estamos haciendo una limpieza temporal pero luego vamos a tener que sopletear todo este sector y hacerle un aseo general. Afortunadamente por la parte de abajo no veo partes que estén oxidadas o estén directamente dañadas por el orín de estos insectos. Y por la parte de arriba también nosotros tenemos que prestarle mucha atención porque si tenemos zonas que se encuentren oxidadas o directamente pistas abiertas por la corrosión que ha creado el orín de estos insectos, entonces nos tocará que unir pistas de circuito impreso con cablecitos. Pero afortunadamente no veo que esté altamente dañado, aunque vamos a hacer una inspección un poco más de fondo. Muy bien, entonces amigos acá es donde también nosotros debemos de prestar atención referente a la falla que nos está representando este televisor. Acá tenemos el IC corrector de gama y tenemos pues lo que sería el cable flexible que supuestamente es el que está más afectado. Lo que nosotros tenemos que hacer es prestarle mucha mucha atención a la soldadura que se nota acá a través de la imagen, se nota una soldadura del cable flexible. Si tú observas esa soldadura negra negra es porque está dañada y si la encuentras así, entonces tocará que desmontar ese cable flexible, hacerle la limpieza correspondiente y volverlo a soldar. Si no sabes cómo hacer eso, da clic acá arriba. En este vídeo enseñé cómo puedes soldar nuevamente estos cables flexibles a la TECON. Observen acá al fondo cómo se encuentra todavía mucha suciedad. Sólo es el sector que está abriado y no vemos más partes que estén podridas o estén oxidadas por el orín de estos insectos. Ok, eso es una gran ventaja porque entonces sólo vamos a proceder a comprobar los voltajes en el IC corrector de gama y esperar que por ahí se encuentre definitivamente el problema. Muy bien, todos estos cables flexibles se ve que no han sufrido ningún daño. Revisemos entonces principalmente los voltajes que emite la TECON. Tenemos acá el primer punto. Este es el voltaje ABDD que probablemente es de 15 voltios a 17. Ahí tenemos 15.2, por tanto el conversor de CDC vemos que está trabajando correctamente. Acá tenemos otro punto del ABDD, ahí tenemos 15.5 y tenemos acá el punto VGH, el siguiente punto que es vital que esté presente. Nos está marcando 35.14 pero es un voltaje común en este tipo de tarjeta TECON. Ahí tenemos efectivamente el voltaje y es un voltaje estable. Ahora nos tocará revisar lo que sería el tercer voltaje, el cual es el voltaje VGL, el cual pues llega también a través de las líneas de circuito impreso para conectar a cada uno de los cables flexibles de los COF. Tenemos acá VGL y observar tenemos menos 5.9, lo cual nos está indicando que todos los voltajes están presentes, están activos de manera correcta. Entonces, ante este detalle, pues nosotros vamos a tener que revisar. Acá estoy viendo que hay una parte corroída. Recuerda que cada una de estas partes con suciedad tiene que ser limpiada de manera correcta y revisar si no hay líneas de circuito abiertas. Si encuentras una línea de circuito abierta, pues hay que remendarla porque ese puede ser el motivo por lo cual el televisor está representando esta avería. Si acá no hay ninguna pista abierta y el problema persiste, entonces le trabajaríamos al integrado corrector de gama a verificar si le están llegando todos los voltajes de alimentación correspondientes. Vamos a limpiar entonces toda esta parte con thinner para que se retire toda la suciedad de estos insectos que encontramos por acá. Y como no hemos observado que el flex tenga soldaduras que se hayan puesto color negro, entonces eso nos debe indicar que todo ese sector está bien. Algo importante que también tú debes de saber es que este tipo de problemas sabe surgir por la humedad que crea el orin de estos insectos. Por tanto, acá como puedes ver, estoy recalentando la tarjeta TECON. Le vamos a hacer este recalentamiento con la estación de soldadura de aire caliente a 400 grados, velocidad 8, para que únicamente lo que hagamos es recalentar, no despegar ningún componente, sino que recalentar. Estamos recalentando también el IC, no sea de que él tenga humedad entre los pines de conexión. Ok. Este recalentamiento va a ayudar a disipar toda humedad que haya creado el orin de los insectos que hemos encontrado. Y recordaré que tiene que ser una temperatura uniforme, solo voy a recalentar este sector, porque es el sector donde he encontrado, pues, ese montón de insectos que viste al inicio del video. Muy bien. Algo importante que también debes de saber es que al momento de probar, si todo anda bien, bueno, la prueba correspondiente, es necesario que la tarjeta se haya enfriado a temperatura ambiente. No es recomendable conectar el televisor a la red eléctrica con la tarjeta caliente. Si lo haces de esa manera, podría dañar algún circuito de los que utiliza esta tarjeta Ticón. Esperaremos entonces algunos segundos que baje la temperatura, porque en este momento la tarjeta está muy, muy caliente, y luego vamos a hacer la prueba correspondiente. Amigos, ustedes que están pendientes de mis videos, quiero decirles muchas gracias, porque por medio de ustedes es que el canal se ha, pues, ha crecido muchísimo, muchísimo más. Los invito a que siempre nos dejen un like para que YouTube vea que este video es importante para cada uno de ustedes. Nosotros seguiremos subiendo muchísimos más videos para que ustedes se ayuden en sus reparaciones. Muy bien, acá ya llegó a temperatura ambiente, y ahora sí vamos a conectarlo a la red eléctrica para verificar qué ha sucedido. Si acá no ha sucedido absolutamente nada, entonces le trabajaremos al integrado corrector de gama, como ya he mencionado. Conectamos a la red eléctrica. Muy bien, amigos, ahí, como pudieron observar, ahora el logo se ha mostrado de manera correcta con los colores adecuados. Ahí abajo puedes ver las letras también, se ven de manera correcta. Y acá el logo, como lo puedes observar con los colores, pues, justamente como tiene que ser. Acá el menú. Veamos el menú. Y efectivamente, ahora podemos decir que este problema se ha resuelto aplicando métodos y técnicas muy, muy sencillas. En este video les he enseñado paso a paso sobre lo que debía de hacerse. Si en un caso, pues, aplicar este método no daba resultado. Así es de que ustedes en este día han aprendido muchísimo más sobre la falla de pantalla blanca con imagen negativa que tienen estos televisores. Ahí estamos. Ustedes podrían decir que el trabajo fue súper, súper fácil. Y efectivamente, así lo ha sido. Pero yo no sabía que el televisor iba a resultar con esta invasión de insectos, como ustedes pudieron observar. El objetivo acá es de que tú nunca te des por vencido al momento de reparar o encarar fallas como las que representan estos televisores. Acuérdate de que tienes que aplicar todos los métodos, todas las técnicas, todas las teorías, con el fin de buscar darle una solución a las fallas para que tú refuerces tus conocimientos. ¿Ok? Entonces, señores, nos vemos hasta el siguiente tutorial.